Atrápalo a un ladrón, primer mundo Oh my god, diámen a la policía Tercer mundo Hay que encuerarlo Lo siento, es que... me excité Bullying entre mujeres Mírala, no tiene novio y su ropa no combina Bullying entre hombres ¿A dónde está peinado? A despeinar a tu mamá Hijo de puta Cuando nos estamos burlando de los que toman leche de almendra Y el güey que solo toma el nutrileche se ríe más fuerte Mejor cierra la bocota Si algo aprendí al kinder es que si te... Te regresan a tu casa Adivinen quién salió temprano del trabajo Eres asqueroso Licuadoras antes Llevo 10 años funcionando sin necesidad de mantenimiento Una vez se les cayó mi vaso y se rompió el suelo Licuadoras ahora No le sacaron las semillas a la sandía Y se quemó mi motor Charles, el mundo No es el mismo de antes Mi cara cuando... Mi cara cuando mi mamá me llama Chista después de darle un argumento válido De por qué no todos los hombres son iguales No me respondas, carajo Comprar juegos en la friki plaza ¿Se nos haga? Claro, es un juego de culto para los puristas 3.300 pesos, carnal Nada más que el disco está rayado y no trae manual Pero si me demuestras que eres fan Te lo dejo en 3.200 Comprar juegos en el puesto de Doña Pelos ¿El de la monita con alas? Claro, mijo Te lo dejo en 200 Viene con su librito Ya para que se vaya Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Si Chainsaw Man hubiera salido en 2011 Estoy completamente seguro de que muchos locanderos hubieran usado la katana como avatar Seguramente, sí No tengo certezas, pero tampoco dudas Serían solamente 2 pesos, disculpe Yo con un billete de 500 en la mochila ¿Eso qué es? Ya le estoy agarrando la onda Anuncian un nuevo Udokate en calle Los fans ¡Sí! ¡Sí! Los mandos Mi compa y yo regresando de la cafetería Viendo que siguió el profe y ya no nos dejó pasar Los pibes y yo en una camioneta blanca sin placas Después de que nos preguntaran que si queríamos conocer a Messi Abuelo chino finge su... Para ver quién iba a su funeral Fue entonces que tuve la excelente idea De fingir mi muerte Ven a Sinépolis Dicha Sam y agrandamos tu combo clásico por el mismo precio ¡Me toca! Toda mi familia celebrando el año nuevo Yo que aventé un a los tanques de gas Te voy a dejar en silla de ruedas Va a estar complicada la pelea Es una pelea, ¿verdad? Pregunta importante para la trama ¿Hubo delicioso? ¡No sabemos, señor! Bueno, ¿Hubo caldo? Tío Takis Deberían hacer los Takis fuego más picantes Mía, no me arde lo suficiente Yo se lo digo ¿Qué carajo? Se come por la boca Uso sugerido Eres un enfermo, amigo Presentaron quejas de un gatito deambulando Y la empresa lo contrató El que pidió trabajo y lo rechazaron ¡No, no, no! ¡Qué mamón! Todo por eso Pito suicida Al final, todos somos iguales ¿Desde cuándo hay personas amarillas? ¿En qué mundo tú vives? ¿Tú nunca has visto a los Simpson? Señor Estos niños no tienen cultura Chespirito Educando a la familia sobre la sana convivencia Amabilidad Y amor al prójimo ¡Ay, qué bonito! Todo el elenco del chavo al ocho Llevándose del orto ¡Ya voliste verga, puto! Ella felicitándome por no decirle feliz día Yo que no sé qué día es Yo soy un hombre Chepelo Dice el profe de natación que no fuiste ¿Qué estás haciendo? Sí vine, ma Mira Encuentro esto misterioso Muy misterioso Le quieras comprar papas fritas Te llena una bolsa Te da medio kilo de mostaza Y ketchup Te cobra dos lucas Te dice mi hijito Y te bendice ¡Qué bendición! Código QR Me da asco solo verlo Hace 22 años Se lanzó la Play 2 Era tan potente Que Japón no quería exportarla Por miedo a que se usara Para armamento militar Los gráficos de la PC2 No digas mamadas Mary Jane Sobrino Esa foto mía Se parece a la de ese Drake y Joss Donde el cabrón le dice ¡Eh güey! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Comprar juegos en la friki plaza? ¿Se nos haga? ¡Claro! Es un juego de culto Para los puristas 3.300 pesos carnal Nomás que el disco está rayado Y no trae manual Pero si me demuestras que eres fan Te lo dejo en 3.200 En el puesto de Doña Pelos ¿El de la monita con alas? ¡Claro mijo! Te lo dejo en 200 Viene con su librito Ya pa' que se vaya ¡Qué bendición! Termino un pendiente Que me tomó dos minutos Y descanso una hora Mi cerebro Estamos haciendo todo lo posible Esto ya es demasiado Odio mi trabajo Por fin puedo irme a casa ¡Quieto! ¡El dinero, la vida! Toma mi vida ¡Soy libre! ¿Qué? No tuve que haberle dado La opción de elegir Detenido en fulnebrada Un motorista Que huyó Tras morir en un accidente de tráfico Mi secreto Es que descubrí A la novia de mi mejor amigo Siendo infiel Por lo que le dije Sería una lástima Que tu novia se enterara de esto Y le dije Mi silencio cuesta mucho Lo que ella no sabe Es que mi mejor amigo También es infiel Y también me paga por su silencio Ya solo me faltan 3 días Y podré comprarme Una PC Gamer Soy un hombre de negocios El men Stonks Yo buscando Brujas en el cerro El diablo que macheteó A mi abuelo Hace 60 años Buscando venganza Batería baja Cable o se ve y listo Mi batería está baja Está oscureciendo Es inútil Quiero llorar Pero soy muy macho Yo saliendo de ver De Güell Deporte Vengo inspirado Yo Bueno ya terminé de usar la PC La voy a apagar Windows Suspender Actualizar y apagar Actualizar y reiniciar Latinos esperando que se anuncie Que el nuevo Budokai Tenkaichi 4 Si tendrá localización Al español latino Uy Haré como que no vi eso Anuncian el nuevo Budokai Tenkaichi 4 Los modders Al ver que tendrán que crear El Budokai Tenkaichi 5 Con gráficos de la Play 5 En ese momento Cell sintió el verdadero terror Cuando publicas un meme en horario laboral Y reacciona a tu jefe Muy bien Bob Esponja Holgazán Te hallaré Puedo oler la pereza a 500 kilómetros Mi foto de perfil en 2014 Yo Nunca le preguntes a una mujer su edad A un hombre su salario Y a Scooby Doo la razón por la que puede hablar El asunto me tenía realmente intrigado Así que salí a investigar Un dragón de más de 2 metros Con un ejército a su espalda Con recursos casi ilimitados Un fontanero gordito De unos 50 metros Con la percepción de la realidad Bien alterada Si sabes quien soy ¿no? Mi puta Mi mamá que fue a buscar a la fiesta Que me dijo que no fuera Yo bien borracho Con el sentido de la realidad Completamente alterada Por favor Que me golpee Que me mate Pero que no Lo siento Lo siento bro Pero tenemos que sacarte del equipo Porque no haces nada ¿Cómo de que no? Yo soy el que envía memes Y los hace reír Se dice gracias Maldita cerda malagradecida Yo teniendo bloqueo creativo Con una experiencia en escritura De historias Y flojera crónica Chicos Quiero hacer un cómic Es mi sueño Desde que era pequeño Yo viendo como el nuevo Budokai Tenkechi No tiene los personajes de GT Allá va mi sonrisa Budokai Tenkechi 4 Xenoverse 2 Y Fighters Ya no quiero verte nunca más Animales prehistóricos Viendo como un mono Empieza a desarrollar Los pulgares oponibles Y comienza a filar rocas Y herramientas El fin del mundo Ya está aquí El fin del mundo Ya está aquí Ustedes en realidad No son hermanos Con sanguíneos Aparece el villano Más poderoso del anime El prota Con un power up Sus recuerdos Y un opening De fondo En la mochila ¡Le está dando poderes! ¡Noooo! ¡Feliz día hermosa! ¡Gracias reina! ¡Feliz día! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Es muy real! Nene de 15 Me siento tan ignorado Porque nadie me quiere ¿El control del lado derecho? ¿Muerdas detrás en Whatsapp? El estado más cancerígeno Cringe Y doloroso a la vista Que verás en tu vida La bolsa de basura Viendo como no pasó El camión de la basura Todas esas palabras mágicas Eran falsas Estoy levantándome Para irme a ganar un sueldo Que ya debo Cuando ves el estado de cine De superhéroes En la actualidad Tal vez fui muy duro contigo Viendo Tesla 1980 El teléfono de 30 mil pesos Que quiero sacar A 72 mensualidades Yo con la percepción De la realidad Completamente alterada Y con un salario mínimo Gracias por cambiar mi vida Me acabo de comer El pollo que pusiste a descongelar Hijo de perra Mi abuelo viendo a mis primos Hablar sobre un juego móvil Después de tener La discusión política Más fuerte posible En la escena familiar Lo voy a ignorar todo el día Así sabrá que estoy enojada Por fin Pude avanzar Y corregir todos los bugs Cuanto más pesas Más trabajo Cuesta secuestarte Mantente a salvo Te origen más café Monedas en otros países Ponen personajes representativos Del país Monedas en la India Pulgares Pues tenía que combinar ¿No? ¡Ah! Alguien está haciendo Tremendo asado Con música en el barrio El olor me está obligando A saltar por los techos De las casas Y colarme en el asado ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Delicioso! Bienvenido Tesla Mira México Vine especialmente A saquear tus recursos naturales Y aprovecharme De tu mano de obra barata No quiero que vayas a olvidarlo Amantes de los Pugts No creen que los Pugts Son la raza más adorable Solo miren la carita Los pinches Pugts ¡No sé a qué es eso! ¿Hijos? ¿Deudas? ¿Estrés? No tener hijos También deudas También estrés ¿Es la misma mierda? Aceptar mis fundamentos Y darme la razón ¡Calla! Yo soy tu madre Mi mamá Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia ¿Doctor? ¿Yo? ¿Receta médica? Yo no entiendo nada Mis padres Nos compran comida A mis amigos y yo Algunos de mis amigos ¡Muchas gracias! Inmediatamente los demás Gracias, 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 gracias Ay, sí, sí Está bien Ya, ya basta Amor Ya no tengo el periodo Creo que estoy embarazada Yo ven tranquilo en casa Mi mamá Llamó tu profesora Prepárense para nuestro caso Los modders del Tenkaichi 3 Al fin descansaré Y veré el amanecer De un universo agradecido Cocinar te ayuda a distraerte Y reducir el estrés Y esperando que la comida esté lista Cuando digo algo Y sonó más ofensivo De lo que esperaba Dobby dijo algo horrible Dobby malo Dobby malo Dobby Cuando estoy en medio del examen Y Siri dice No te escucho ¿Puedes repetirlo más fuerte? Ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya Cuando no sabes ayudarlo A salir de ahí Retarlo, reírte o llorar O darlo en adopción Son solo niños liberando energía Ay hija, ese muchacho no te convenía Una nace sola y sola se muere Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Ni por hombres ni mujeres Esa es una rola Te quiero mucho hija Tienes todo mi apoyo Gracias jefa Vecina Ya terminaron Que le dije que no duraban ni un mes De acuerdo, tú ganas Motociclistas y personas en moto Cuando se caen no tienen un accidente Si me caí muy fuerte Pero duele más una patada en las pokebolas Futbolistas cuando se resbalan Con una hormiga Ayúdame de sangre Tráiganle una falda a la niña Hamburguesa En el anuncio En el local Chale, me estafaron Descubrí que levantarme temprano Para salir a correr es más divertido Si no lo hace Vaya, no encuentro fallas en su lógica El personaje más poderoso de la ficción Mi superhéroe que había creado Cuando tenía 5 años Ahora tengo el poder absoluto Y me la peda Yo intentando dormir Un hijo de toda su A las 3 de la mañana Cállense ya maldita sean Dejen dormir al prójimo Oh, mi amigo no ha posteado nada En un buen tiempo Voy a ver como En memoria de Esperamos que los seres queridos De Encuentren consuelo Visitando su perfil Para recordar y conmemorar su vida Oye, ¿qué pasó? Mi amix después de que le di mil consejos Apártense, voy a regresar con mi ex Usted no aprende, ¿verdad? No son delincuentes Son víctimas de la sociedad Lo hacen por necesidad Víctimas de la sociedad Cuando calzas el mismo número que ellos El profe hablando sobre su divorcio Toda la clase Ay, qué giro de tuerca Ahora sí se está poniendo bien buena la historia ¿Y luego qué pasó? Eres un jugador de NFL Ganando millones de dólares Y la vida resuelta Necesito ir a la cárcel No, fuera Impulso de idiotez Yo alegrándome por el nuevo Budoket en Kechi Bandai con 400 DLCs en la mochila Oh, gracias Me gusta el dinero Yo cayendo en tus mentiras Pues te salió mal Porque me encanta esa mierda Me añaden a un grupo en Whatsapp Todos Hola Yo inmediatamente Silenciar un año Comedor del cole Fideos Sopa Al menos tienen comedor Yo nunca tuve Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Yo completando El verdadero o falso Él Justifique su respuesta Que viene luego Yo Viendo a mi amigo Entagando la tarea Que dijimos que no haríamos Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Cuando la chica que me gusta Me responde con un Ja, ja, ja Y no sé qué responder a eso Sticker Mi mamá siempre que discutimos Ya eres un adulto Pero si eres solo un chico Ah, un poquito de esto Un poquito de aquello ¿Ya te vas a dormir? Sí, duérmete y calla Las células se multiplican Al dividirse Cósmico Me lo había creído por un momento Y es más falso que su puta Cuando estoy estudiando En la casa de mi amigo Y su mamá no está de merienda Yo Gracias No tenía por qué molestarse Pero así que es perfecto Amo a los chicos valientes Me iba cuando el profe decía Que se fuera el que quisiera El profe felicitándome por mi respuesta Yo que simplemente adiviné Que era falsa Porque las demás eran verdaderas ¿Así de fácil? ¡Sí! Estudiar Es desconfiar De tu compañero de al lado Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Cosas inútiles El profe Diciendo que está prohibido Copiarse en el examen online Ay, pero ¿Cómo eres Pendejo? ¿Ella? ¿Más ilusiones? Ilusiones ¿Yo? Eso es lo más malvado Que podría imaginar El coqueteo Por notificaciones Claro que existe Y funciona Anota eso Anota eso Chico guapo Chico musculoso Chico caterar Reír y reír ¡Yo gané carajo! Noticias Y acontecimientos Que suceden en mi país Yo bien tranqui Sin enterarme de nada Hasta que lo veo en los memes ¡Soy barbaciega el pirata! Recuerda Que si la vida te da limones Pásatelos por las axilas Porque apestas ¡Fuchi! ¡Vácala! Mi compa y yo Después de 4 horas en el gym ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Nadie Pantalones De yoga de chicas ¿Quién para rentar Un apartamento Y sobrevivir A puntas de maruchan Y doritos? Y ahí Es donde entro yo Ustedes Me den normal y todo Pero una vez Tuve una relación Que solo duró un día ¡Mames! Gracias por todo Te veo en diciembre Yo despidiéndome De mi cobija Con honor Hasta el final Si tenemos Piernas Y no patas ¿Por qué damos patadas Y no piernadas? Esas preguntas No me dejan dormir En la noche Mi cerebro Recuerda que tienes tarea Yo ¿De qué? Mi cerebro No sé No sé ustedes Pero a mí Me da esperanza Un sapo gigante Haku con la percepción De la realidad Completamente alterada Esta chica es inútil Parece que te enamoras Muy rápido ¿Qué dijiste amor? No digas eso mi amor Por favor No digas eso Ganar la discusión Con argumentos válidos Repetir lo que dijo El otro con voz de Es un hechizo simple Pero inquebrantable Goku se convierte en dios Yo con una sentadilla En la mochila Voy a cumplir mi palabra Y liberar mi poder máximo Espero que estés listo ¿Quieres ser mi novia? Y no hay duda alguna El amor se siente en el aire Oh mira eso Mi vecina Viendo que llega alguien A mi casa Rayos ¿Qué es esto? Es muy Muy interesante Seguramente tus amigos Te apoyan en tu relación Los amigos Todos los días beso Para que te alejes De ese güey Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Ocurre un problema En la oficina Que claramente no me incumbe Yo ¿Pero qué pasó o qué? Bueno y tú ¿Por qué te metes En lo que no te importa? ¿Por qué siempre me invitas A pistear? ¿Por qué eso hacen los amigos? Que bueno Porque luego uno anda batallando Cuando hay puro hielo tibio Llevaré 10 ¿Ya vienes? Si güey Ya me estoy arreglando ¡Viva las mentiras! Fans de Deku Seinen cuando abandonan La escuela y los echan de casa Llevan un mes sin bañarse Y están peleando Contra un vagabundo Uf referencia Yo dando a luz Pero de pronto veo A mi vato riéndose Con las enfermeras El que se maquilla Para romper estereotipos Albañiles usando Mochilas de Barbie ¿Se muere alguien En la película? Yo mirando la panza Para ver si respira Cuando me dicen Que no hay ninguna skin De Dragon Ball Que valga la pena Porque eso es ridículo Ya salieron Pico Reveals Android 18 Antes era mala Y ahora se junta Con los buenos ¿Está con un calvo? Apoyaron A un ejército disuelto Con un líder loco A cargo Que quería matar gente Se arrepiente Jean Antes era mala Y ahora se junta Con los buenos ¿Está con un calvo? Apoyaron A un ejército disuelto Con un líder loco A cargo Que quería matar gente XD ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Alguien me habla Del competitivo Y punto de esfuerzo Yo que llevo 10 años En Pokémon No sé Bob Esponja Enseñarte A disfrutar Y valorar tu vida Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y COD Parejas El 14 de febrero El conserje Del motel ¿Acaso no lo viste venir? Cuando diseñas parques Y odias a los niños Si eres bueno en algo Jamás lo haces gratis ¡Ya dejen de hacerme brujería! ¡Yo quiero una! Cuando bloqueas a la tóxica Y un rato después Te llega una solicitud De amistad De Lionel Messi Evidentemente No es de verdad Cuando mi mamá llega Y ya tengo la tarea hecha La casa limpia Y el pollo es congelado Imposible Cuando derrotabas a tu oponente Pero no te acordabas De la fatality Tranquilo No te apresures Papi ¿Por qué tienes que ir A trabajar cada día? Para comprar juguetes bonitos Pero mis juguetes Son una mierda ¡Ja ja! Los míos no ¡No! ¡Maldición! De niño querías Servo de esponja Y tenías miedo De convertirte en calamardo Pero probablemente Ya eres este tipo ¿Acaso no lo viste venir? Disculpe ¿Qué tan importante Es que una mujer embarazada Tome ácido folclórico? Indispensable Porque luego ya en la primaria Y los niños no tienen ritmo Y las maestras Bateamos mucho Hacerlos bailar ¡Ja ja! Mi vida entera Ha sido una mentira ¿Verdad que te engañé? Manda de fotos tuyas Mis papás Quieren conocerte Yo A eso se le llama estrategia Aprobaste una materia Y reprobaste seis Aprobé una materia Sí Pero reprobaste seis Aprobé una materia Bienvenidos al cielo Hijas de puta El diablo Con el control total Del infierno Inmortalidad Poderes sobrenaturales Y una inteligencia muy alta Mi abuelo Con un machete Y la percepción de la realidad Completamente alterada Cosas que se me da bien hacer Reírme En momentos serios No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Empresas Haciendo películas Dream Wars Buena animación Buenos personajes Buen doblaje Buena música Excelentes villanos Buena historia No es mucho Pero es amor Disney Le faltan gays ¡Patético! Cuando estás En una reunión familiar Pero empiezan a sacar Las anécdotas paranormales Hijo de perra Cuenta conmigo Tener un sueño En las películas ¡Wow! Esta mamada salgo a otro mundo En la vida real Jesse Nunca vayas al baño En un sueño Hola soy bueno Mentí Soy el hombre detrás de todo Todo buen guerrero Tiene un gran maestro Si Si es todo lo suficiente Tener las notas más altas Pasar Es pasar Hablo en serio Vete al demonio ¡Oh my god! Es Haciendo cosplay de No cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Severo un comenta verde La mayoría La otra parte Recuerda Patricio El primero que lo vea Se queda con el Omnitris Ni siquiera lo piensas Vaquero Emocionado Jaden le mostró a Yugi La carta que tanto le había costado conseguir Mientras que Yugi No sabía como decirle Que esta acaba de ser prohibida por Konami Valiste verga No lo hagas muy guaraboy Ellos son muy fuertes Los almirantes son fuertes Pero no tan fuertes Como la familia Pero nada es más fuerte que la familia Veinte minutos gritando al conductor Que se iba a salir la vaca Hasta que me di cuenta Que era una pintura Eso es real Usopp ¿Puedo saber Por qué le disparaste A la pequeña Sugar? La vi y pensé Niña blanca De ocho años En una mansión de los flamingos Entre un montón de enemigos Cargando uvas Cerca de mi capitán Está a punto de hacer algo hermano Tiene demasiadas uvas para ella Te haces la prueba de embarazo Y sale positiva Chicas Chicos Poner tu casa para una fiesta En las películas Wow Ahora soy popular En la vida real Jesse Se llevaron mi tanque de gas Se acabó Todo Todo Todillo Estadounidenses vigilando Que China No envía más globos de espías China Ya con todos tus datos personales Gracias a ti Toc Cuando vas con todo este semestre Pero el primer día Los profes ni van Nos levantamos a las 6 de la mañana Solo para eso Cuando vas a comprar tamales Y destapan la olla Cuando hablo de un personaje de anime Un niño que salió de la nada Goku le gana Yo Por favor Vanerme ese niño prieto Cabrón Era hacer secuelas No obras maestras Rap Rock Linky Park Yo acariciando La última transformación Más fuerte de Goku Antes de que sea reemplazada Por un Susano Lo que fácil llega Fácil se va Cuando nada Se ha hecho la tarea Y el profe ya está pasando la lista Opción Turbo Él se tiene chetos En el receso En la ranked Yo con 35 años Recordando Cuando se me cayó mi helado Mi mamá No gastas tu dinero en tonterías Yo leyendo Con mis nuevos lentes Mami Repete el flow ¿Cuánto volviste? ¿No me da alquiler? Bueno Un día un niño Se me acercó y me dijo ¿Quieres ganar un dinero chingón perra? Traje para fiestas En tiempos de COVID-19 Llevaré 10 Hecho en Ecuador Lavarlo bonito Usa jabón aliñado No planchar el estampado No salcloro No se agil Sé que es en la som... No te entendí ni verga Hablando en serio Los Buckles Royale Te enseñan Supervivencia Y perspectiva bélica Que ya quisieran tener En los ejércitos Como jugador de arena Con 3000 puntos Me veo a la altura De un cabo con 3 años de experiencia En cualquier ejército De primer nivel Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido Que he leído Recuerde Hay rico Chocolate De la abuelita caliente Momento ¿Seguro que así funciona la cosa? Yo Amá ¿Te sirvo? Mi mamá No Eres un inútil Bueno para nada Yo ¿Qué es? ¿Te sirvo comida? Mi madre Ah Sí ¿Y yo qué culpa tengo? La uno al ver Que escribir que la comida Es un derecho humano No acaba con el hambre mundial ¿Qué? ¿Cómo que no? Respiración de chofer Quinta postura Muévanse al fondo Que hay espacio Mi familia toda orgullosa Porque estoy estudiando Una carrera decente Yo intentando decir Desde hace 4 semestres Que me equivoqué de carrera El único show De medio tiempo De un Super Bowl Que he visto ¿Audios que ni se entienden? Maestra de inglés Yo no entiendo nada Existen mangakas Que temen Que sus identidades Sean descubiertas Y los persigan O ataquen Y luego está Tatsuki Fujimoto Haciendo cosplay De Makima Intentando levitar Mi mamá Mi mamá cuando me manda A limpiar mi cuarto Es mi casa Mi mamá cuando nos manda A limpiar la cocina Es nuestra casa Nadie Lo de esta normal Ahí está el fantasma El fantasma Los vatos El 14 de febrero Esperando a que salga su novia Del noveno grado Cuando tu PC No te deja instalar un juego Porque dice que no tienes Derecho de administrador No olvidas un pequeño detalle Que es pequeñito Pequeñito Pero que es muy muy Importantito Yo le paso la tarea A mi compa Con la condición De que no sea igual Mi tarea Lo de mi compa Es la misma mierda Tu hijo Es artista De Twitter Le tiran Una super bomba de energía A un personaje de anime El personaje Cuando se va al humo ¿Qué pasó Master? Naruto se descontroló ¡Rápido! ¡Póngale un sello! ¡Sí Senpai! Ese Vegeta Se dejó controlar por Babidi Me lo voy a tener que verguear ¡Me lo voy a coger! ¿Por qué Goku No le añade El Kaioken Alunto instinto? ¿Acaso quieres que el Goku explote? ¡Es una gran pregunta! El otro día No podía dormir Y decidí investigar algo ¿Cómo gira el grifo? Cerrado Abierto Cósmico ¿Yo hurgando mis cosas? Mi Blackberry De hace 12 años Con 10% de batería La Rosa de Guadalupe Creando el capítulo Más absurdo Crink Y falso que verás en tu vida Este pana Me ayudó mucho En el meta de Luke Jugaba a las escondidas Con los amigos Se metió a un contenedor Y lo encontraron 6 días después Un niño Se metió en un contenedor Para ganar a las escondidas A sus amigos Pero quedó encerrado Y viajó A Blancadesh En Malasia Logró sobrevivir 6 días Sin agua Sin agua Ni comida Dime Dios Una niña introvertida Te gana en ventas Pochita Con un coreano En la mochila Profesor es cuando Profesor es cuando Un alumno Usa pluma roja Mis ojos Yo Luego de usar La personalidad Que usa en internet En la vida real Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver ¿Te parece el cumple Yamila? Ay ¿Solo 400 dólares? Y el auto No es del color que quería Te odio Feliz cumple Santi Tu mamá hizo prepizzas Y yo te compré una ramera Gracias papá Dile mamá Que ahora Bajo a poner la mesa Siempre he admirado A los hombres exitosos Hijo Olvíndate a tu primito Fanático de My Hero Academia Pórtate bien Yo Fans De Ben 10 El 2003 Fans De Hora de Aventura El Leech Ya valió madre El Vegano Cuilliao Que está en contra De comerse todo ser vivo Se muere Los gusanos Hormigas Cuervos Y perros A los que tanto defiende Papus Nos vamos a echar Un banquete Que delicioso Disney Díganos ¿Qué lo motivó a sacar Toy Story 5? Gracias Me gusta el dinero Tienes que iniciar El día con una sonrisa Y actitud positiva Yo Que me ve Ramírez Que me ve Tengo 4 carteleras 2 exposiciones 6 exámenes Y 7 tareas pendientes Para mañana Yo bien preocupado Por mis estudios Yendo a dormir Cuando la ansiedad Te está comiendo viva Pero tienes que actuar cool Mi tía bien borracha Confundiéndome con su esposo Yo que estaba dormido En el sofá de la sala Se acuerdan Cuando creíamos Que la gente Entre 25 y 30 años Eran adultos Y tenían la vida resuelta Ayúdenme Archivo de 50 GB Comprimiendo Archivo de 49 GB Bueno Lo intentamos Juego De hace 10 años En mi mente Juego De hace 10 años En realidad No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Es mentira Mentira global Es una mentira Cuando mi madre me pide Que le devuelva Todos sus toppers Que tengo suyos en casa Ah, un poquito de esto Un poquito de aquello Yo a los 12 años Por favor, Goofy Deja ir a Max al concierto Es importante para él Yo ahora Por favor, Max Ve de vacaciones con Goofy Es importante para él Eres un grandísimo estúpido ¿Hacer amigos? ¿En Estados Unidos? ¿En Latinoamérica? El que no entendió Todavía tiene futuro El que sí entendió Bro Ya voliste verga, puto Yo viendo la cámara de seguridad Del super Después de meterle Tremenda nalgada al pollo Dos horas creando tu personaje Ándale Se ve perrón No entendí Mi compa y yo Con las cariñosas Gastándonos la quincena Mi vieja Esperándome fuera del puto Club Para darme una madresa De mi vida ¿A dónde crees que va? Graduados Que no saben Qué carrera elegir Maestros Padres Estudia lo que te guste De nada Mi vato llegó a casa anoche Pedísimo Se desviste Y luego se queda de pie En el cuarto Y yo así de ¿Ya te vas a acostar? Y me dice No, gracias Eres muy linda y todo Pero tengo novia Alto seguido Se acuesta a dormir En calzones en el piso Cosas de hombres Nadie Los de la mañana Esperaron el transporte No No puedes simplemente utilizar Una IA Para hacernos reales Sí Sí puedo Diablos Ese es un nombre de verdad Cuando estoy estalqueando Y por accidente Le doy like A una foto del 2010 Teoría Nunca viste a tu papá Sentado En los asientos Detrás de la auto Vendo caja de rapi Estuvo todo el tiempo ahí Y no lo vimos Nadie Vegeta cuando se reúnen Los guerreros Z Mi hermana Quedándose sin acondicionador Los perros de mis huevos Con nuevo tratamiento ¿Con quién hablas? Mi novio Dice que ya está el día Con One Piece ¿En serio? Todo un crack Estos son tus ídolos La respuesta es Sí Cuando ya no sabes Con quién pelear Grupo Veganos y vegetarianos Hola Me gusta la carne Fans The Flash Descuida Estaremos ahí para verte El día de estreno Dame 100 entradas Paracross De Spider-Verse Por favor Banda Esto le pasó a Peppa Pig Después de escuchar Tusa No mames Que asco Café Quita el sueño La leche Da más sueño Café con leche Olvide decirte Que te llegó un mensaje Hace media hora La app El profe Ya vi que están copiando Yo Yo buscando Por primera vez en internet ¿Cómo tener internet gratis? Eres un tonto muchacho Un japonés Cazándose con su peluche de Miku Literalmente todo el mundo Virginidad Es de más de 8 mil Cuando no le doy de comer a mi gato Cada que me pide Entonces vende Y cómprate un conejo El protagonista No aprovecha su vida La muerte lo persigue Y la moraleja es Que tenemos solo una vida Y debemos aprovecharla Y disfrutarla Es cine Yo Voy a casa de mi novia Mi compa Hola socio La calenté para ti Mi compa Bien emputado Porque le escondimos la mochila Yo con su mochila en la mochila Maestro Ningañil Clan de la Obra Negra Proveniente De la aldea Oculta ante los escombros Yo después de socializar Por 10 minutos ¿Mis papás a mi edad? Comprémonos una casa Está bien Yo a mi edad Nunca me voy a recuperar Financieramente de esta compra Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Se pierde el celular de Juanito ¡Él lo tiene! Yo que se lo puse en su mochila Para que lo culpen a él Yo paso Me llevan en el baño Por culpa De la mayor diarrea de mi vida Mi viejo ¿A quién se la dedicaste? No digas mamadas Mary Jane Estuvo todo el tiempo ahí Y no lo vimos Florinda Mesa Con una demanda en la mochila Denji haciendo todo esto Para poder ver esto ¿Por qué es lo que un hombre hace? ¿Te gustan los dinosaurios? ¡Me encantan! En casa tengo uno gigante ¿Quieres verlo? ¡Sí! Aquí te tengo ¡Un cuello largo! ¡Es enorme! Cochino degenerado Jamás pensé que algún día Me iban a hacer útiles Esta manga de holgazanas que crió ¡Ay qué bonito! ¿Tú crees que le hice esa atractiva? No puedo responder esto Porque tengo 40 años ¡Estuvo cerca! Yo tratando de entender ¿Por qué los de mi salón Tienen mucha tarea Y yo no? Dallas con tweets de 2013 Parece streamers famosos Amor, ¿dónde estás? En casa, acostada ¿Y tú? En el antro Viendo cómo levantas la mano Cuando el DJ dice ¿En dónde están las solteras? ¿Pasan el name? Yo Regreso en 15 minutos Le doy un 8.4 Le falta contenido Eso Definitivamente no es cine Nintendo anuncia Zelda a 70 dólares Yo con un Yusoo en la mochila ¿Por qué en Monterrey Las personas nunca hacen El amor de espaldas? Porque no le dan la espalda A la familia Hola Venom De Marvel vs. Calcom Hola Yotaro De Jojo's Bizarro Adventure Imagina Tener un celular nuevo Modelo 2023 Para poder jugar Code, Genshin Y Fortnite A gráficos altos Solo tienes que firmar aquí Y pagar tu teléfono Al triple de su costo En abonos por 5 años Yo a los 10 años Pensando que la pobreza Se resuelve Regalando dinero Yo a los 25 años Odiando el comunismo Y los subsidios ¿Tú eres Charizard? ¿Tú eres Charizard? ¿Tú eres Charizard? ¡Yo soy Charizard! ¿Hay algún otro Charizard Al que deba conocer? Otras caras animadoras japonesas Buscando mangas Para darles un anime Unas monedas Unas monedas, señora Toy, apuro Dragon Ball Y One Piece ¡A huevo! ¡Dinerito! ¡Uy! ¡Mucho dinero! Los Game Frames Yendo a componer Uno de los mejores Ontas para los juegos Más bugueados Y culeros de la franquicia Pokémon ¡Oh, shit! ¿Cuéntes con tu clon? Pero estás en One Piece Y de milagro No eres clon de Nami Pues sí, tiene sentido Yo Y si en realidad Vivimos en una simulación En donde nosotros Creemos que somos La especie dominante En este universo Y haya más variante de nosotros El profe de filosofía Soy como Denji Un hombre simple Fanático de los pingüinos Homero Mi cara está aquí arriba Yo tomo mis decisiones Cuando te echas un pedo En prisión Y escuchas que alguien dice ¡Ese sonido es de mi talla! ¡Ese sonido es de mi talla! Mi abuelo Pinche generación Toda corrompida Y degenerada Ya no hay valores También mi abuelo El día en que se casó Con mi abuela Y yo soy el enfermo Banda No se pasen de lanza Compré un mandado En Tahuel Y me dieron un billete De 50 roto Y acompañado Con un pedazo De cebolla morada Yo feliz Porque mi amigo Me invitó a jugar con él Mi compa harto De que ya perdimos 10 veces seguidas Terapeuta Los padrinos mágicos Versión Zack Snyder No existen Y no pueden hacerte daño Los padrinos mágicos Versión Zack Snyder ¡Nos está alcanzando! ¡Güey! ¿Qué pedo con la gente Que sigue jugando GTA V? ¡Quierense tantito! El güey Que no le corre el juego Soy de consola De consoladores La gente diciendo Dios Dame salud Y protégeme En toda la enfermedad Pero se toman Un litro de coca al día Dios No digas mamadas Mary Jane ¿Cuánto profesor Se llama eso? Vaya Eso explica muchas cosas Chicas Cambiando de personalidad Cada 4 meses Mi personalidad Desde octubre del 2007 Este es mi don Mi maldición Cuando tienes que ir a cagar en verano Con 40 grados ¡Ya veo! ¡No queda otra! Optimus Pran Iscardon No existe Optimus Pran Iscanor El tesoro sagrado Llamado Elita Lleva el nombre De una doncella Una simple decepción Que se revuelca No es digno de tocarla Pero el que acabo de ver Pero el que acabo de ver Yo fingiendo estar ocupado Cuando falta una hora Para salir del trabajo Un excelente empleado Smithers Una sonrisa en los labios Y una canción en el corazón Haciéndalo Cuando estás en el probador Y buscas a tu mamá Para que te vea ¡Ay! ¡Qué hombre tan hermoso! Cuando te piden tiempo Y a la semana Suben una foto Con el tiempo Ese día Algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Cuando gasto Mis últimos 100 pesos De la semana En comida Y sabe horrible No me pasó exactamente así Pero cuando estaba En Japón Con mi amigo El guionista Me dijo ¡Oh! Compre estos takoyakis Están bien buenos Y yo compré Unos sabían Tan malos Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Nadie Absolutamente nadie El Michi ¡Güey! ¡Es Don Ramón! Ni siquiera de rodillas Soy digno de estar Ante ellos Los de Cinépolis Viendo como le cae un rayo Al güey que gritó ¡Chazam! Para obtener su combo En la dulcería ¡Chazam! ¡Ay cabrón! ¡No mames! Nintendo 3DS Super Mario Brothers Nintendo 10 ¡Habla bien idiota! ¡Habla bien o te mato! ¿Cómo los dinosaurios Se extinguieron Hace millones de años Si apenas es 2023? Hay algo que se llama AC y DC Sí Me gusta su música Ay pero como eres Pendejo Hembra alfa 4x4 Mariposa de barrio Chancla de hule Fría como el bonais Psicópata como Harley Quinn Puede empujar su carruaje Sin pedirle ayuda a su príncipe ¡Qué bendición! Pinocho ¿Se gana el Oscar? Disney Sin dinero en la mochila Personajes de Jojos Luchando contra un villano Que dispara bombas nucleares De sus manos Luchando contra un villano Que convierte Las mandarinas en toronjas Los dioses Más poderosos Que hayan existido Con miles de años De antigüedad Armas divinas Y habilidades inimaginables Los humanos Con una valquiria Como arma Y con la percepción De la realidad Completamente enterada Dispuestos a mader dioses Jim Carrey Es mi actor favorito ¡Oh por Dios! ¡El mío también! El men que dejó de ver El MCU Después de Avengers Endgame Sistema inmunológico Cuando una enfermedad Aparece por primera vez Cuando la enfermedad Aparece por segunda vez Buenas ¿Me da un taco? Sí Gracias ¿Yo? ¿El taquero? La mejor película de Doremon Cierto Cierto El chavo Muestra su nuevo carrito De juguete Que consiguió Kiko Con un Ferrari En la mochila Un tenubito Que es protegido Por el gobierno Luffy Con la percepción De la realidad Totalmente distorsionada Mexicanos Cuando se enteran De que los tacos Que les vendieron Son de rata Ratas Me decepcionas Prometiste que serían perros Me siento estafado ¿La vida adulta? Mi yo De 17 años Con la percepción De la realidad Completamente enterada Criendo que finalmente Viviré la mejor etapa De mi vida ¡Vivan las mentiras! Desde ahí viendo Cómo no le sirvió de nada Su soborno Para ganar los Oscars Le arranco Un ojo Un árbol Una señora Que me vio ¿Te gustaría Que yo te arranque Un brazo? ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda! Decide revisar El teléfono De tu padre Por aburrimiento No debiste Revisar El teléfono Es una pena Que hayas visto esto Antes era emo Evolucioné Y ahora soy Explotado En una empresa Con salario mínimo Igual yo niño Abue ¿Puedo jugar Con tus muñecas? Yo de 70 años No mija Yo Creo que ahora Si me fue bien En el examen Mi examen Joven Póngase a estudiar ¿Cómo un carro Va a viajar Más rápido Que la velocidad De la luz? Tiene 1.2 Perdonen la palabra Pero ¿Qué tarugo? ¿Sacaste Descongelar el pollo? Lavaste los trastes Y sacaste la basura ¿Yo? Estabas intentando Sacarme de quicio ¿Ahora estás contento? ¿Esto es lo que querías? El men Que nunca jugó Mario Kart Se veía buena la película Hasta que pusieron Esa pista de arcoiris Que triste Como están destruyendo Esta sociedad Con esa porquería Hoy está bien ser menso ¿Pero por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán De romper récords? Por si alguna vez Te hiciste la pregunta Así es como hacen Los grafitis De los puentes ¡Wey! Se cayó tu lavabo Como el lavabo De taekwondo Que el Brian tiró Porque se quiso Lavar las patas En el lavabo Amigos Esta clase de historias Son las que me gustan Gente despertándose A las 6 de la mañana Gente que aún sigue Despierta A las 6 de la mañana ¿Qué tal van las cosas? Si Freezer Hubiera trotado 5 minutos Antes de ir a la tierra A vengarse de Goku Está Ganando Yo después de comerme Una pizza familiar entera ¿Habrá pan dulce? ¿Eh? Ahora que pasó Toda esa presión Mi estómago Me está pidiendo de comer Entrevistador ¿Por qué deberíamos Contratarte? Yo Porque están contratando Traiga ese perro Voy a hacerlo Vicepresidente ejecutivo Yo de pequeña Viendo al mismo actor En distintas películas ¡Wooow! Yo de pequeña Escuchando al mismo actor De voz En distintos animes Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Cuando me mandan a barrer Después de haber hablado contigo No puede ser Te enamoraste Jack Yo en el jale Viendo como alguien Se hace más güey que yo ¡Quita trabajo! ¡Quita trabajo! ¡Quita trabajo! Coraje el perro Cobarde Coraje La par nunca fue una opción Tras el éxito De The Last of Us Fans piden que hagan Un videojuego basado En la serie Es una broma ¿Verdad? Porque es lo más estúpido Que he leído Nintendo e Illumination Pensando en qué van a hacer En la secuela Después de que ya metieron Todas las referencias En la primera película Piensa 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 Yo ¿Prende la luz del auto? Mi viejo ¿Quedar paralítico? Morir a base de trompadas ¿Acaso quieres morirte Krilin? Usted Nunca entenderá mi dolor Es alta Tiene razón Lo siento ¿Potencial desperdiciado? ¿Perdió a sus padres Y no sabía dónde quedó su hermano? ¿Lo matan al empezar la serie? A todos les valió más de su muerte Menos a Andapagot Nappa murió Y eso hace imposible Que alguien sugiera la idea de revivirlo Goku ha perdonado A todos sus enemigos Incluso a quien mató a sus padres Pero no a Raditz Que es su hermano Fue al infierno Cuando solo seguía órdenes de un villano Goku Ni nadie pensó en revivirlo O en buscar su reencarnación Sí, pero me vale verga ¿Cómo te fue? ¿En la entrevista de trabajo? Bien Me dijeron que cualquier cosa Me iban a llamar ¿Así de fácil? ¡Sí! A veces Solo que escuchar Artista desconocido Desconocido Y seguir con tu vida Pasajero Cedas asiento ¡Oh señora! ¿Podrías cederme el asiento? Ando bien tieso ¡Guas guas! ¡No sé a qué es eso! El pibe que usa etcétera Porque hay muchos ejemplos El pibe que usa etcétera Porque no sabe qué más ejemplos poner Mi manera es la manera de los dioses Yo en mi último año de universidad Ya le estoy agarrando la onda La NASA acaba de confirmar La existencia de agua en Marte Marte 1 Bolivia 0 No lo sabía Gohan Supera a Super Buu en todo sentido Super Buu Con una sorción en la mochila El tipo que se levanta todas las mañanas Sabiendo que Pinochet De Guillermo del Toro Ganó el Oscar de Mejor Película Animada Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido ¿Trentonas? Vatos de 20 años No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta Cuando el trabajo de artes está bien hecho Y la profe te dice que está feo ¿Por qué? Pero es porque hiciste Tu otro retrato Increíble ¿Por qué los meteoritos Caen siempre en un cáter? Porque no me vais a creer Cuando todos dicen Que eres muy inteligente Porque tienes mucha información Sobre muchos temas Pero solo es conocimiento inútil Y en realidad No eres bueno en nada Yo era niño Cuando estaba viendo la Biblia Y el último libro se llama Apocalipsis La escuela te prepara para la vida Ladrón ¿Me amenaza con un arma? Yo automáticamente La revolución industrial O primera revolución industrial Es el proceso de Mataron Mataron un inocente Nunca menciones Led for the 3 La bisabuela Lleva años esperando ese juego Led for the 3 Ya salió Tranquila mamá Dijeron que aún está en desarrollo Algún día A su madre ¿Cómo estaría de picosa la salsa? Eso casi me mata Steve Tú eres ingeniero aeroespacial ¿Verdad? ¿Puedes arreglar mi computadora? ¿Qué le sucede? No corre ningún programa Diez minutos después Ya debería estar arreglada Espera ¿Qué supone que hacía? Bueno Lo intentamos Yo de niño ¿Qué tipo tan amargado? No hace más que quejarse Y gritar por todo Yo ahora ¿Qué jefe tan got? Más que eso Es un verdadero amigo Paciente Con sus empleados Te juzgué mal No era un hombre Era un animal Cuando ibas a primaria Tenías que contarle una cosa A tu amigo Es algo muy cool Saber que todas esas tradiciones Siguen vivas Yo frente a la caja ¡Chazam! La morra del pollo feliz Disfruto más recibir golpes Que darlos Pero verlo hace Que me den ganas de golpearlo Así es bro ¿Cómo supiste que pienso Que Ranma debió quedarse con ¡Por esto! ¡Ranma es mi prometido! ¿Cómo que tu prometido? ¡Ranma va a casarse conmigo! ¡No! ¡No! ¿Por qué no tener varias parejas? Tengo suficiente para todas Oye Si tienes una compañera Debes serle fiel Y en tu caso Dar gracias Aquí le traigo su pizza Disculpe la media hora de retraso No te preocupes guapa Esas cosas pasan Toma 20 euros de propina Aquí está su pizza Disculpe los dos minutos de demora Que no vuelva a pasar O le diré a tu jefe En fin La hipocondriaca Fake gamer girl Real gamer girl Round 1 Fight Dios Es magnífica Sé ya Creo que nos desviamos De los pilares Ay que giro de tuerca Ahora si se está poniendo Bien buena la historia Y luego ¿Qué pasó? Jardín Jardín Salas Tienda erótica El bus exageradamente lleno Y con sobrecupo El chofer Con la percepción De la realidad Completamente alterada Creyendo que todavía Hay puesto Ay que gracioso Es muy real Perdón jefa Perdón por no pagarle A los frijoles Cuando haces los ejercicios Con un método distinto Al que te explicó el profesor Y aún así sale bien Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Jugar videojuegos no te hace violento Trabajar en servicio a clientes Sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad El taxista no me quiso recibir el billete Diz que tenía un pedazo de cinta Uy 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 Qué delicada No le voy a hablar Para que sepa Que estoy enfadada Perfecto amiga Así se hace Mi novia hace 6 horas Que no me molesta Qué suerte Ojalá la mía fuese así Otra cinta genérica De Adam Sandler Pero la veré Igual no tengo nada que hacer Media película después El señor del tianguis Me vendió como Spider-Man 4 La película Mi jefa Todo se queda de onda Porque yo viendo directo La nada Por 5 minutos seguidos Yo con la percepción De la realidad Totalmente enterada Imaginando a mis personajes En una animación épica Mientras escucho música Oh my god Esto va a ser épico Papus Yo y los pibes Yendo a partirle en su madre Al furro que se acercó Al perro de la escuela Sakura ¿Por qué te escapas de casa? Pues porque Este ¿Por qué visitas a mi hermano A escondidas de noche? No cambies de tema Imbécil ¿Te crees muy gracioso? ¿Cómo me gustaría dormir? ¿Cómo me toca dormir? Chale mi millo Si usaste esto Por 2 años Puedes usar esto Por 12 segundos Ah caray Eso si me interesa Disney Después de perder el Oscar Conta Guillermo del Toro Pero mis películas Tienen gays Y los felicitamos Nunca vuelvas Cuando Batman Tiene un plan Para derrotar a un villano Los lectores Plan perfecto Poder del guión Un poquito de esto Un poquito de aquello Oficialmente Subdirectora de primaria Hay que festejarlo No tienes otro lugar Donde decir estupideces No Hoy no Gente normal A huevo Ganó el gato con botas 2 A huevo Gente con estudios No importa que ganara Gato con botas Pinocho Ya que las dos películas Son muy buenos Y se merecen un premio Oscar Ah por cierto Que chingos Mua de Disney Porque la respuesta es que si Yo saliendo del baño De casa ajena Con el mojado en el bolsillo Porque el inodoro no bajaba Coraje Nunca fue un perro cobarde Esta mierda Fue perturbadora Tienes razón Lo que dices Wow creí Creí que habías muerto Mi muerte fue Exagerada a lo grande No me alcanza para comprarlos No me alcanza para comprarlos No puedo creer Lo inútiles que somos Gracias por cambiar mi vida Te acabo de tirar La compu de la mesa Uy no Los de Cinépolis Después de que un güey Gritara chazam Para agrandar su combo Y la calle un rayo Juntos daremos horas de diversión A miles de jugadores Escucha Joystick Me construyeron especialmente Para eliminarte No quiero que vayas a olvidarlo Gente que prefiere el calor Cuando los arrojas A un horno De función de metales industriales Al parecer Ya no les gusta tanto el calor Yo los 8 años Quemando hormigas con una lupa Las hormigas Los de Cinépolis Viendo como les cae un rayo Al cabrón Que quiso agrandar su combo Con Shazam Los videojuegos en PS5 Es bot PC Nintendo Switch Mobi Mirenlo Mirenlo Siéndome infiel Y faltándome el respeto Cada 5 minutos No como el señorito Con buenos sentimientos Me da asco solo verlo Le digo a mi mamá Que no tengo hambre Mi papá Escuchando todo Malagradecido Yo a tu edad Comía clavos Tráiganle una falda A la niña Dura la exploradora Viendo el mapa De cómo llegar a Noa Noa El tipo de seguridad Del boliche Yo borracho con la percepción De la realidad Completamente alterada Queriendo pelear con él Un ladrón armado En la calle Yo con la percepción De la realidad Completamente alterada Después de ver De Batman Y escuchar Una hirvana Con auriculares Te pasaste de verga No tienen mucha durabilidad Solo eres un fracasado Tú no eres competencia Para Yoshi Tablos La esencia de Goku Es ser despiadado Y violento Señor Se equivocó de grupo Además No tiene razón ¿Les interesa Lo que este piense? No Qué buen dúo Me pregunto Qué eran después ¿Cómo se lo decimos señor? No se lo digas De nada Servirán las palabras ¿No le armaste En clases en línea? Forma parte De nuestro equipo Así que Esta es mi vida Al menos Llegué más lejos Que mi padre Oye ¿Terminaste El powerpoint De mañana? Sí Déjame dormir ¿Le diste guardar? Esto ya valió Un calvo Que vence a quien sea De un solo golpe Garou literalmente Con la percepción De la realidad Completamente alterada Ese hombre Es un genuino Camionero Valiente Y arrojado Sí Es verdad Maravilloso Y que lo diga Sí Mi ensayo tiene 642 palabras Y necesito 700 Cambio el color del texto Ponlo blanco Y escribe Eso es brillante Personajes femeninos Tras un evento traumático Personajes masculinos Tras un evento traumático ¿Qué le pasó a mi brazo? No sé cómo no somos potencia mundial Oye Quiero uno de esos Es el pináculo De su evolución Madrugar Trabajar Así dejé de ser un desgraciado Y me volví muy productivo Sí Claro Claro que sí Por supuesto que sí 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 Anuncia amparo laboral En la escuela Estudiantes normales Soy feliz Soy feliz Soy feliz Como un hombre Soy feliz Estudiantes foráneos Nos vemos el otro fin Me voy al ranchito Bob Sabes Que nos volveremos a ver ¿Verdad? Sí Hasta en la muerte Con Pinocho como ganadora del Oscar Solo podemos decir Que Jack Horner Tiene la peor suerte del mundo Al perder el público Ante un muñeco de madera Dos veces Esto es humillante para Hugh Tener una PC gamer está bien Pero crear una silla gamer Ya es avaricia Tampoco hay que presumir Cabo Los pibes que viven en un barrio privado De clase alta Van a una buena escuela Tienen muchos cómics Libros, juegos y juguetes Una consola Less Generations Una PC gamer Todos los servicios de streaming Un buen teléfono Agua caliente Cama, ropa Calefacción Electricidad Y nunca pasara un hambre ¡Sáquenme de Latinoamérica! Miserable Todavía tienes el descaro De decir eso ¿Queda? ¿Papel? O... Ay, pero que buenas tijeras Tu mamá gritaba Chazam En Cinépolis Para que le regalaran más producto Tu papá peleaba En el KFC Para que le descontaran El precio del pollo Vienen del futuro, eh Pubertad en las mujeres ¡Tú ha morido! Pubertad en los hombres Chocotabo Don Gustavo Yo soy el más feliz por esto Clubs escolares en el anime Clubs escolares en la realidad Hablando de fondos No tenemos fondos Comic Disney Cuevan a 3 ¿Es la misma mierda? Un zombie ultra inteligente Con tecnología súper avanzada Y un ejército enorme A su disposición Dave el loco Con plantas Un taco Y la percepción de la realidad Completamente alterada Spider-Man Spider-Man Viendo como Pinocho Le ganó el Oscar A Disney Igual que él Hace 4 años Nada mal, niño Cuando me encuentro a mi cero En las cariñosas ¿Cuándo te recomiendan Chigatsu Wakimi no Uso Por estar bonito? Pero son historias bonitas ¡Bonitas! ¡Bonito te parece! Están llorando dos horas aquí Goku de Brasil Troleando gente Con su voz en Fortnite El Goku de lata Son 100 pesos Gracias Me gusta el dinero El que tiene licenciatura Y va por la maestría Unas monedas Unas monedas señora El que vende tamales Afuera de la facultad Tu vas a estudiar programación ¿Verdad? Ingeniería informática Pero sí ¿Sabes cómo hackear esta app Para tener crédito ilimitado? Bienestar Azteca Mod dinero infinito punto app ¡Ja ja! ¡Qué excelente servicio! Yo viendo ¿Cómo es que el fan de Pokémon Se está acercando poco a poco Hacia mi gato? ¡Corre Eddie! ¡Corre! Dios Ya no quiero librar Tus mejores batallas Solo háblale a la muchacha Y listo ¡No puedo! ¡No lo ves! ¡No sirvo para eso! ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora déjame Cuando haces estupideces ¿Tu perro cree que es normal Que lo hagas? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Cuando termina la función de Ant-Man Mejor hubiésemos ido A Beikaguya-sama Ant-Man Yo no mato El lujo que se robó Dos panes en Gotham City La escuela El trabajo Yo La vida Desarrollo de personaje El hacker Pero todos en la partida Yo dominando el AK Para luego darle la rematada En la partida Mantente fuera de mi camino En todos los años por venir En tus momentos más privados Recordarás que yo fui El único hombre Que te venció Los sueños Son visiones de tus otros Yo en otros universos Josh Anoche soñé que quemaba un edificio Soy el jefe Dunker Departamento de bomberos Spencer Shea Sí Sabemos quién es usted El verano más caluroso De toda la historia Desde que tengo uso de razón El servicio meteorológico nacional Con la percepción De la realidad Completamente alterada Nunca dejas de mentir Ocígato Está en tus genes Procesando el pago Aprobado Uff Lo que callamos Los pobres Estuvo cerca ¿Estás despierta? No Cállate ya ¿Seguro borraste el historial? En ese momento Cell sintió El verdadero terror Oriyama escribiendo Una obra divertida Y entretenida Con humor Para todo el público Tablos Con la idea De la obra Bien distorsionada Y con la esencia En la mochila Este sujeto Tiene graves problemas Psicológicos Me ganó la lotería Mi papá Al que le reportaron Como Hace 10 años Nosotros Le lloramos Le hicimos velorio Y todo Hasta hubo pan con café No se vale que jueguen así Con el tiempo de la gente Lisa y otra chica Compitiendo en una feria De ciencias Rafa con una colección De Star Wars En la mochila Personajes de la guerra De las galaxias En su caja de muestra Son las figuras De edición limitada Aquí está Luke Y Obi Wan Y Chewbacca Todos ellos Amo a los chicos valientes Besaba a mi novia Frente a sus padres Confirmamos el delicioso Lo estamos confirmando O no Antes No te pegues a la TV Te vas a quedar ciega Ahora Cuando te dice Johnny te quiero Pero recuerdas que te llamas Johnny Expertos en ciberseguridad En películas Expertos en ciberseguridad Ah guácala De estos le gustan al Julio Pavo cálmate Déjalo Prácticamente les cayeron Amigos de la nada Ni siquiera tuve que pedírselo Mi mamá Cuando tengas hijos Yo No Cuando a los 8 años Te comías tus vegetales Un fotógrafo Completamente Inocente De la presencia De un ciervo Justo detrás de él Un ciervo El fotógrafo Otro ciervo Otro fotógrafo Entonces Johnny Depp Salvó la reputación De los hombres Y vino Piqué Y la cagó Ay Pero como eres Pendejo Día 25 Nadie sospecha nada aún Oye ¿Qué pasó? Es algo muy atrevido Pero necesito A ver dime Mmm ¿Cómo te diré? Mira Yo tengo 2 años Con mi novio Y él quiere un bebé Pero quiere que planemos uno Y le dije que sí Pero quiero que salga bonito Quiero decirte Que si me lo podías hacer tú Para que salga bonito Así como tú Porque me gustan tus ojos Tus labios Y tus pestañas Sé que es algo muy atrevido Pero mi novio No está tan guapo Y solo sería un día y ya Mi novio no se va a enterar Tú sí que estás enferma Mente pobre No tengo suficiente dinero Para iniciar mi proyecto Mente rica La vecina Pagaré muy buen dinero Por el rescate de su perro Siempre he admirado A los hombres exitosos No puedo esperar Para ir a apostar hoy Literalmente Estoy temblando Eso se llama dedicación Eso se llama adicción Amigo He estado apostando Todos los días Por más de 20 años Es todo lo que pienso Y todavía no me he vuelto adicto Así que dudo que sea eso Creo que tal vez sí Creo que tal vez no Profesor Si no se esfuerzan en sus estudios Van a terminar como el conserje El conserje Que gana más que el profesor Puedes encontrar Los tres animales ocultos En 10 segundos El 90% Falla en este reto viral La calidad de la imagen Desinstala un programa Que ya no uso El programa Sin rencores humano Precio La profe Da una fecha para un examen Los pibarros al toque ¿Cuándo es el recuperatorio? Bueno Lo intentamos Jóvenes Tienen que cumplir Con las normas del uniforme Para no dañar La imagen de la institución La institución Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Embarazada Sube el bus Yo todo un caballero Siéntese en mi Diablos Ese es un nombre de verdad No sé si pedirle Dos campechanas O Bohemia Rhapsody Ah un poquito de esto Un poquito de aquello Cuando vuelve a saber Al que era popular En la secundaria Diego La tortuga Que de tanto parearse Ayuda a salvar A su especie de la extinción Siquiera de rodillas Soy digno de estar Ante ellos Yo Digo que hace frío Mi amigo Al que se le cayó En los dedos El frío psicológico Marica Alguien viene Vuelven a sus posiciones Solo debo instalarla Ahí está Vigilancia 24 horas 7 días a la semana ¿Y ahora qué? Día de mantita Esquizofrera en familia ¿Pero qué coño está haciendo? Mi novio Tienes que comer Yo No tengo hambre Me da miedo Conseguir novia Y que me tiquiten estos memes Tan ridículos Que no dan risa 4 de 5 personas Sufren de diarrea La persona que lo disfruta Protagonista Al final de un videojuego Con todas las mejoras conseguidas Protagonista En el inicio de la secuela Las mujeres No confían en nadie Los hombres Confías en mí Confío en ti Con cada célula De mi cuerpo Vaya No sabía Que Chansamán Tenía La escena eliminada Eh No la tiene Pregunta importante Para la trama ¿Hubo delicioso? No sabemos señor Bueno ¿Hubo caldo? Cuando te asaltan en Japón Y el oficial te dice Que recuerde su apariencia Batman enfrentándose A un simple humano Loco vestido De payaso Batman enfrentándose Contra dioses Y semidemonios Batman adoptando A niños huérfanos Para entrenarlos Y así enviarlos A una Segura La computadora Del profe Mi tarea Un virus A ver si esto es De tu talla Amigo enorme ¿Ves el latino ese? Dice que eres Su waifu No digas eso Mi amor Por favor No digas eso El profesor Si no se esfuerzan En sus estudios Van a terminar Como el conserje El conserje Que gana más Que el profesor ¿Para cuándo Los taquis Sabora sus labios? No te gustarían Sus labios Saben a otro Ya basta Freezer Mira wey Yo no me llevo Así como tú Te estás llevando De pesado Eh pinche mamón Cuando ves que tu ex Es muy feliz Con su novio Y ves que este Es un tipo Que puede darle Todo el amor Y apoyo Que necesita Llévala a la luna Por mi Ok No puedes escuchar Imágenes La imagen Hey que Y a que suena esa imagen No estoy tan viejo Yo no lo entiendos El chofer del camión Me brinco tanto Yo hasta atrás Estoy en peligro El que parpadees Las pibas Soy lo suficientemente madura Para esos jueguitos De niños Los pibes Vaporeon Umbreon Que Oxxo abre primera sucursal Sin cajas Y con inteligencia artificial En la otra caja Le cobran Supongo que los viejos hábitos Nunca mueren Toy Story 5 Frozen 3 Zootopia 2 Disney Yo soy Inrevitable Dreamworks Shrek 5 Yo soy el arma secreta Mi primito cuando le dije Que se estaba comiendo A la vaca Lola Al pollito Pío Y a Peppa Pink En el asado Nunca existió Un taco bueno Con la tortilla crujiente Y Taco Bell lo comprobó 2015 2015 Del señor Dibuja Dibuja Algún clima que no exista en México Lluvia de galletas Calificación 5 Este clima no existe No seré un payaso Esto es en serio Embarga en Aleta Empleado Gana demanda a la tienda Se cobra con pantallas y muebles Irónico El fantasma En las películas de terror Fua loco Que ganas tengo de cerrar Bien fuerte esa puerta Ay que miedo Yo me voy Hablo con la cajera Mi abuelo super machista Todo un seductor Este muchacho Me llena de orgullo Necesito jugar Ese nuevo juego Piratearlo No soy un criminal Pero el verdadero crimen Sería no jugarlo No lo sé Es ilegal Y yo Es chiste Hagámoslo Pateo Una piedra por ahí El fan de la monster Que pasaba por ahí Que le has hecho a mis riñones Es un 4.75 O sea Me da suspender por solo .25 Que ya te puedes marchar Eres un tonto muchacho Cuando el gato Que encontraste en la calle Ya lo fueron a reclamar Vuelve a casa pronto Vuelve a mi Hoy decidí Dejar el pasado atrás Eh No te olvides De la plata que te presté ayer Ese es el pasado Lo siento mano Villano Destruye el mundo Héroe ¿Dónde vas a vivir? Villano Cocodilos en el fin del mundo Sabiendo que fueron los únicos En mantenerse 110 millones de años En el meta De la cadena alimenticia Sin ser nerfiados Por la evolución O reemplazados Al fin descansaré Y veré el amanecer De un universo agradecido Yo después De haber hecho una tarea De 17 páginas En el cuerno Y que me dijeran Que es en hoja blanca Nadie Absolutamente nadie Los profesores cuando se toman fotos Cierto Cierto Nadie Las pinturas En los juegos de la feria Las cosas como son Vendo llave Para conocer a Dios Gratis Pues si tiene sentido Vegeta viendo como su hijo Del presente No es bueno en las peleas No es inteligente Como su madre Y andas Viendo una señora De 50 años Eres una maldita decepción Nadie Miga tú cuando le paso la mano Hey ¿Quieres cabalgar en mi cohete? Uy ¿Quieres encantar A mi serpiente gigante De un solo ojo? No ¿Quieres ayudarme A vencer al lanzador de yogur Con casco púrpura? Hm Me voy a morir Solo y feo Y... Muerto Cuando te compras Tu PC Gamer Para viciarte toda la noche Pero llegas muy cansado De trabajar Y te da sueño temprano Esto no puede estar pasando El portero La directora Yo con el pelo largo Y un pantalón De un color ligeramente diferente No lo dejen entrar No cumple con nada Del reglamento Ya no se puede confiar En nadie hermano Bebé nace Por... Saria El doctor Unboxing de bebé Este video va a tener Muchas visitas Por un lado Hay una excelente Versión adulta De Scooby-Doo Y... Por el otro lado What the... ¿Y esto qué es? Estados Unidos En las películas Fue un placer Salvar el planeta De esa invasión alienígena Ahora repartiremos comida A los países pobres Tenshi En la vida real ¿Qué prefieres? ¿Petróleo para mí O misiles para ti? Akuma La mochila Del repartidor Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Mira nos hice un dibujo Yo también nos hice un amor Te amo Bueno Jorge ¿Es una pinche competencia o qué? Leticia Leticia Por favor Por favor Cálmate Cálmate La comunidad científica Cuando vieron a este papu Por primera vez Mujeres en 1600 La iglesia Nooo Con eso no se juega Por favor Yo después de comprar El Minecraft Premium Después de usar Durante años Launchers Piratas El honor más alto Que tengo Para ofrecer este día Te lo vengo a entregar ¿Por qué es tan extraño El humor milenario? La comedia Que atrae a los jóvenes Puede ser surrealista Y oscura Y completamente sin sentido Me falta un test No XT No la entendería ¿Sabes? Esta es la primera película En la que no spoileaste La trama Con los trailers No entiendo ¿Por qué? Hay que cambiar la llanta Tráeme un gato Es hermoso Yo solo quiero un chico Que me valore Yo te valoro Si pero tu eres feo ¡Ay! ¡Rompiste el corazón De la pulga! Yo en mi trabajo Saliendo a mi hora del almuerzo Viendo que hay Dos mesas desocupadas Y de repente Llega una familia entera Juntando las dos mesas Para sentarse a comer ¡Hijos de la chingada! Cuando eres de Latinoamérica Y aún así Compra los juegos Con honor Hasta el final Mi compa que cambió sus gustos Para gustarle a su crush En mis tiempos Le llamábamos Jotos Cuando termina la función de Ant-Man Mejor hubiésemos ido a ver la ballena Es cine Un molino Don Quijote Con la percepción de la realidad Completamente alterada Ahora sí Vas a ver a tu padre En acción Unicornio Unicornio de asalto Unicornio de asalto submarino De alta velocidad Japoneses en el anime Cuando deben de beber De la misma botella Latinos en la vida real A ver, presta No Intentes comprender Las costumbres De mi especie A ti Gwen llevamos Media hora de besos Y me dice Ponle seguro a la puerta Correcto Gwen consigues El juguete que querías de niño But el vendedor Dice que vale 5 mil dólares Por ser antiguo Aparece un chico atento Y con buenos sentimientos Las chicas El profe ¿Alguien me puede explicar Por qué tengo 4 tareas iguales? Mis compañeros y yo Gracias por cambiar mi vida Se escapa Cuando te sacaban del salón Y seguías molestando Desde la ventana Ja 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 El pendejo El pendejo Pídeme una ambulancia ¿Me das una ambulancia? Que gracioso El arte del balance Gwen te preguntan ¿Cómo se llama el protagonista? De hora de aventura Fin Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Los políticos Preparando un discurso De varias horas Donde al final No dicen absolutamente nada Charles Regulot Fue un levantador de pesas Que llegó a la cárcel Por golpear a un soldado Estando allí Escapó de su celda Doblando las barras Ayudó a todos a escapar Y antes de irse Volvió a golpear al guarda Que lo encerró ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Arquitectos en Estados Unidos Le puso un pararrayos Al edificio Para cuando lleva El albañil de mi cuadra Ponle una botella De refresco a las varillas Eso sí es de gánsters De gánsters Jugadores de PC Cuando su PC gamer Bonificada De 15 mil dólares Corre mejor Que una consola De 400 dólares Sí wey No mames Mi papá viéndome Luego de decirle Que no quiero trabajar De lo que estudié ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Múdate cerca De donde podemos visitarte Yo Así que es perfecto No sé si va a la escuela O repartir pedidos Ambos 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 Que haremos ambos Perrito callejero Fue premiado Por asistencia perfecta A la escuela Salió azul Baby shower Aeropuerto Australia creando El animal más venenoso Letal y agresivo Que vas a ver en tu vida Fans de The Last of Us Cuando se comen El queso con moho Y hongos del fondo De la nevera Un juegazo Que gusto verte muchacho Eres todo un No te atrevas a terminar esa frase No te atrevas Me tiene harto México en los libros de historia De Centroamérica México en los libros De historia de México México en los libros De historia de Estados Unidos México en los libros De historia de Francia Away the baddies Bien se acabó Me rindo Y básicamente Así conocí a tu madre Esa historia Me rompió el corazón Lo sé Se grabaron en su graduación Diciendo que no aprendieron nada Y la universidad Les anuló el título Yo Yo lo siento Pero me tengo que reír Yo lo siento Are you winning that? No hijo Prepara las maletas Perdí la casa Empaca tus cosas Nos iremos Cuando tu novio sale Más detallista Que tu marido Y ahora que le digo A mi marido Regálaselo a él Total va a quedar En la misma casa Inteligente no? Salgo de mi cuarto Y no apago la luz Mi papá No sabía que aquí vivía El dueño de la CFE Te parece que somos ricos? Yo cada vez que viajo Y si me quedo a vivir aquí Niéguemelo Los científicos antes Clonamos ovejas Pronto descubriremos vida en el espacio Encontraremos la Del Tenemos un robot en Marte Los científicos ahora No La tierra no es plana En serio Tu hijo va Si no lo vacunas Usa mascarilla Si La luna si existe La evolución humana Es todo un misterio Y uno de los grandes Le toque la mano a mi compa Yo Mi compa Lo suponía Sin azúcar Hazte un azúcar Bueno Es y no es Usted me entiende Cuando ya van más de 10 minutos Y el profe no ha llegado Las mujeres Güey Hay que esperarlo Porque luego se enoja Los hombres Vámonos Cuando ya no sabes Con quien pelear Grupo de veganos Y vegetarianos Hola Me gusta la carne Hay hombres Que solo quieren ver Arder el mundo Los pibes Alrededor de una parrilla Viendo como se cocina Un pedazo de carne Cosas de hombres Cuando te despiertas De una siesta No sabes si es de día O de noche Domingo O si estás en Marte O estabas Todo esto lo deja Aturdido y desorientado Si no me quiere así No me merece así Ay no mames que rico Somos una broma para ti Yo después de hacer ejercicio Por un día Me lo merezco Yo de pequeño Mirando para otro lado Pretendiendo que no me importa Para que el juego Cargue más rápido ¿Cómo te puedes comer A estos animales preciados? ¿Es una pregunta retórica? ¿O estás buscando receta? Delicioso Llegó caminando a su propio velorio Llegó a su casa Y su familia lo estaba velando ¿Qué están festejando? What the fuck Repartidor de delivery en Perú Llevaba una mamia Prespánica en su mochila Prohibido fijar carteles ¿Se puede pintar? Oye tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Una carrera difícil Con muchos profesores Mala onda Que viven de humillar a la alumna En una escuela Con directivos Que no se interesan En el bienestar del alumno Yo con la percepción De la realidad bien alterada Yendo a disfrutar ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? ¿Con pupilentes? Con lentes Fujimoto viendo Como puede hacer otro cosplay Sí, excelente La inversión pública Más grande del sexenio Es una refinería de gasolina La inversión privada Más grande del sexenio Es una fábrica de autos Que ya no usan gasolina Pensar correcto Es lo que hago Personas que quieren Vivir eventos paranormales Cuando empiezan A vivir eventos paranormales Ay, ave maría purísima Sin pecado concebido Ave maría Fujimoto preparándose Para un arco de apocalipsis Yi dándole desarrollo A Itadaori Tabata dando fanservice Ay, estoy excitado Y confundido El profesor de religión Cuando se encuentra Con el profesor de ciencias En el pasillo Quiero que el Budokai Tenkechi 4 Tenga el roster de personajes De todas las sagas Desde el clásico Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Dragon Ball GT De las películas De las ovas De personajes propios Inventados con esencia Y que no tenga DLCs de paga Que tenga las voces En japonés Y doblaje latino Que los personajes Se desbloqueen Con un modo historia Y que tenga Osto original de la saga Gráficos como los de Dragon Ball FighterZ Y un modo historia Como el de Kakarot Varios trajes alternativos Y colores Combinaciones de poderes Y técnicas Aquí servimos comida, señor Fans de Persona 5 Cuando ven 5 personas En la calle Yo le doy detalladamente Las indicaciones De cómo quiero el corte De cabello A la peluquera La peluquera Que se lo corte Como quiera, dice Ah, no estés triste Pequeña Yo creo que te ves Muy bien así El trabajo es de 7 a 7 De lunes a sábado Y el domingo De 7 a 5 El sueldo es de 150 Con derecho a una comida De 50 requisitos Copia de la credencial De lector De acta de nacimiento Y honradez Eso es una esclavitud Con pasos extra Soy el emperador De la humanidad El ser más fuerte Del universo ¿Qué dijiste, canalla? Perdóneme, Lord Bochy Solo estaba bromeando Ja, ja Si nomás te di un zape ridículo ¡Oh, ven, Kiroko! ¿También esta mujer Se va a transformar? No Ya es un demonio No hay papel En los baños de la escuela Yo sabiendo que no pago Colegiatura Pero para cobrar Si son buenos ¡Qué pésimo servicio! Nunca existió un taco bueno Con la tortilla crujiente Y taco velo comprobó Oh, eso es cierto Está bien, Simpson Tú ganas esta vez La puerta debe permanecer Siempre cerrada Abrimos las puertas A la igualdad ¡Tío no, cabrón! ¡Viene, tío no! Mujeres cuando el man Que llevan rechazando Dos años Consigue novia Creí que tú le habías Dicho a Robby Que no querías venir con él ¿Y? Eso no le da derecho A venir con otra chica Idol japonesa Se retira del mundo Del espectáculo Alegando que los otakus Son repugnantes ¡Tienes una enorme boca, muñeca! Verte con la nueva me dolió El abogado de Nintendo A trabajar La persona encargada de la tienda Mi mamá Mi amigo Yo con el cabello largo Mi amigo ¡Agárrenlo, que rastero! Eras mi amigo Y tú Me traicionaste Peter Cuando el profesor Te pide una maqueta Y tú le llevas una obra de arte Es agradable ver que alguien Sí se esfuerza Mientras que los demás Solo hacen Lo mínimo posible Hola, busco trabajo Estoy embarazada De lunes a viernes Yo te doy trabajo Los sábados y domingos Que no estés embarazada Bueno Creí que el letrero Estaba muy claro Pero mejor Mejor lo quitaré Cuando eres hombre Y te cambias de Ser todos los días Eso me parece adorable Marica Marica Mi novia Seguramente tienes Muchas amigas Y sales con todas Yo saliendo con mi compa Me caes muy bien Creo que podría decir que Me agradas mucho Hasta Me atrevería a ir un poco más lejos Siento Siento mucho cariño por ti Mucho cariño Mujeres después de que le hayan dicho hermosa Más de diez veces al día Un hombre recordando que hace unos años Una chica le llamó guapo Y no era su mamá Soy todo un galán No importa cuánto vayas al gym bro No vas a poder competir con el don que regala Toyotas Rayos Hay algo que el dinero no pueda lograr Piso de excitación Piso de excitación Ok Me prendí cañón Batman está en Que centraron toda mi campaña publicitaria en torno a él La película Lo estás haciendo bien Lo estoy haciendo nada Mi yo anterior queriendo ser policía y tener su propia casa ¿Qué? Mi yo de ahora juntando para una figura de ¿Qué? ¿What? Tengo ambas Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Mi familia Me empuja la cabeza hacia el pastel Yo después de clavarme el palillo que le daba estabilidad al pastel Cuando ordenas un libro titulado ¿Cómo estafar a las personas? Y llevas cuatro meses esperando a que llegue Creo que el estafador resultó estafado Vas a algo mínimamente épico en internet Los comentarios En efecto Es cine Un encendedor porfa güey Para completar el meme Cuando pides más poder a las esferas Al toque mi rey Toma un poco más por si te falta Mañana te morí Pi 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 Mi abuelo cuando se entera de que voy a las cariñosas con mis amigos y nos hace falta uno. Empieza el intro de Dragon Ball GT, vatos que nacieron en los 90. No entiendo por qué los villanos quieren enfrentarse a Endeavor, o sea, si dejó a su esposa en el hospital, ahora imagínate qué le haría a ellos. Cuando estás en una discusión, el argumento que se te ocurre una semana después mientras estás en la ducha. Es una falacia ad populumi ad hominem por. El argumento que suelto en la discusión. ¿Duermo muy bien? ¿En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya? Subtítulos. Ruidos de pez. Personas sordas dándose cuenta de que le hacen ruido. No, eso es terrible. Los X-Men bien tranquilos en la mansión. Wolverine con la percepción de la realidad completamente alterada. Presiento que eso terminará muy mal. La pitbull del vecino llamada princesa. Yo con una piedra invisible y la perspectiva de la realidad completamente alterada. Oigan, un monstruo allá abajo, intenta matarme. No sé si es un perro gigante o un oso muy pequeño. La jornada de trabajo debería ser reducida. Yo cuando cierro en la tienda un domingo a mediodía. Qué gente tan perezosa. En fin, la hipocondriaca. Yo pidiéndole a mi novia que me levante para mi clase de las 8. Mi novia. 10 AM. Ya levántate para tu clase de las 8. Gracias por tu apoyo, hormiguita. Yo viendo como el teléfono que recién compré sale topeores dispositivos del año. Qué celular no compraron para el año entrante. Y es que me puse a investigar ver... Oigan, ¿y las morrachidas? Polareff, estamos en un anime de hombres mamados que miden 2 metros. Kakyoin es la morrachida. Quítense, yo sí le doy. El señor del cibre viendo que salgo antes de la hora. Yo con el acceso directo del GTA en el USB. Esos momentos son... Preciosos. Yo en una fiesta cuando rompen la piñata. Chamaco, p... ¡Taco, regrésame mi bubolubo! ¿Quién se las va a rifar conmigo? Coleccionistas. Un niño con un juguete que le dio a su papá. Comprenlo, muchachos. Ingresa tu contraseña. La contraseña es incorrecta. Crea una nueva contraseña. La nueva contraseña no puede ser igual a la anterior. Yo. It's me. ¿Por qué siempre dices it's a me? Porque soy uno de muchos. Un solo Mario, en un Mario Océano sin fin. Esto me perturba de muchas maneras. Llega un chico callado y tímido a la escuela. La morra castrosa. ¡Hey, hey! Me levanto porque hace mucho calor. El que me estaba cremando. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Por favor, díganme que no me besaron. Moneda de 10 baros en 15 pesos. Un arroz es más bonita, pero no te la puedes comer frita. Te quiero. ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Saliendo de una... Regresando de la... Wow, creí, creí que habías muerto. Mi muerte fue... Exagerada a lo grande. Yo, paseo en bicicleta por un barrio. Los perros del barrio en corto. Hay que ir tras ese hijo de perra. Mujeres solteras cuando se consiguen un perro. Hay que darle muchos mimitos y malcriarlo. Deja que te monte. Ok, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué mierda? Y la segunda, ¿qué chingado? Cuando voy a igualmar por cinco cosas. Esto ya no es divertido, es triste. Se para en el pan. Alago, acoso. Tienes razón lo que dice. Mi sobrino va ganando, dice. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿Qué si te gano? Dios, no tengo plata. Mándame una señal. La señal... OnlyFans. La vieja confiable. Cuando el meme es divertido, pero también te golpea la más profunda de tus inseguridades. Ah, humor basado en mi dolor. Budo Keiten Keiichi nuevo. Nos va a doler tú. Cinco villanos que evidentemente son peligrosos y no deberían ser liberados. Spider-Man con la percepción de la realidad alterada creyendo que es buena idea meterlos al mismo lugar donde está su tía para curarlos. Hey, ¿qué piensas? Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? Si te felicita, ahí no es. 8M. No era un hombre, era un animal. Trata de entender mi dolor. Debe la renta. Su tía perdió su casa. Perdió a su tío. Su mejor amigo trata de... Arriesga su vida todos los días. Trabaja, estudia y es un superhéroe. Duerme dos horas diarias. No importa cuántas veces me golpeen, siempre me vuelvo a levantar. Cuando el niño actor de Estados Unidos, quien le da voz a un personaje de edad, llega a la pubertad. Los del doblaje. Te vamos a despedir. Cuando pase en Latinoamérica. Los del doblaje. Todavía sirve, todavía sirve. Yo en la seco con sueños y esperanzas de triunfar en la vida. Yo harto de todos con ganas de... Toda la p... Chicas, ay, no sé cuál es el BTS más guapo. Los BTS. Nooo, intentes comprender las costumbres de mi especie, Edith. Un calor de la p... Que no se aguanta. Mi mamá con la percepción de la realidad totalmente alterada, preparando caldito de almuerzo. No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Nadie. El pibe que estudió dirección de empresas. Dale derecho dos calles y a la izquierda está el Soriana. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Y ya existe. En la ficción. ¡Wow! ¡Esta madre es algo de otro mundo! En la vida real. Alexa, dije Game of Thrones. No Game of Thrones. ¿Qué se le va a hacer? Las máquinas de hoy en día. Los amigos de Deku intentando detenerlo. Deku con una libreta con todas sus debilidades en la mochila. ¡Déjame un poco de la... Usted los contra mi como. ¿Qué dicen? Edad adulta. Jóvenes graduándose del bachillerato. ¡Hey, hey! Los alienígenas discutiendo si los humanos deberían unirse a la federación de planetas. Los humanos con la tercera guerra mundial en la mochila. Los seres humanos son... Criaturas repugnantes. Profe, formen grupos de dos. Mis amigos. Y yo. Pobre cosita fea. Me encanta tu estilo simple, despreocupado, sin lujos. Es pobreza. ¡Ah, caray! ¿Soy yo? Se me aparece el diablo. Yo con mi abuelo en la mochila. ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! Cuando salís de tu casa sin desayunar. Tu vida fue muy corta. Pero es verdad, estás muerto. Yo viendo Alanzo hablar de su patrocinio por tres minutos después de que YouTube me pusiera dos anuncios sin dejarme saltarlo. No te pido que me perdones. Solo quiero que entiendas. Vamos a dar vuelta con la moto. ¿Con la tuya o con la mía? Con las dos. Debemos hacérnoslo. Sí, ese sí me gusta. ¿Con otros dibujitos o con los mismos? ¿Has leído al principito? Pido al perro. Nadie, absolutamente nadie. Yo de la nada. Espera, he vivido esto antes. Te dije que este güey está bien raro, como que está malito de la cabeza. Yo explicando por qué un trofeo virtual es importante para mí, mis padres. March, creo que parte está enloqueciendo. Gritan, hey tú, el Johnny más valiente y guapo. El que voltea. El que volteó, pero sigue pensando que es guapo. Al que le hablan. ¡Órale! ¡Qué papacito! Lola, soy malo. ¿Tienes miedo? Un poco. Mentí, soy un vengador. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Te unes a la fuerza del club de un tema que no dominas con las cuatro chicas con las que perderás el tiempo en lugar de hacer algo referente al club. Sale bien. Sale mal. Aquí está la tarea, profa. Ok, ahorita lo reviso. Déjame baño. A ver. Si me lo dices en inglés, sí. No, no, no. No sé. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Deja de ser un NPC y conviértete en un personaje. Esta información vale millones. Sigue disponible, me interesan. Sí, amigo. Déjame desocupo y te... ¡Mando! Ah, caray. ¡Qué excelente servicio! Sony afirma que Nintendo Switch no puede correr Call of Duty y es posible que nunca pueda. Nintendo con la sucesora de la Nintendo Switch en la mochila. Voy a cumplir mi palabra y liberar mi poder máximo. Espero que estés listo. ¡Ah! Así que de ahí era el tornillo que me sobraba. ¡Murrió de la forma más macha posible! No le hagas caso, estudia artes. Oh, tengo hambre. ¡Años después! ¿Me cubras estas papitas y dos cocas? ¡Jum! No tengo sistema. ¡Ay, qué giro de tuerca! Ahora sí se está poniendo bien buena la historia. ¿Y luego qué pasó? La creación según la ciencia. La creación según la Biblia. ¡Bregaí, Adán! ¡Gracias, patrón! Se supone que ese debería ser un día tranquilo en el que Ucu le presentara a su hijo, a sus amigos y al pobre terminó. Es como un día cualquiera en Latinoamérica. Cierto, cierto. Francis Stardew Valley, cuando su abuelo les hereda el terreno. Un juegazo. Creo que... Que fui hecho para esto. Los joysticks de esta generación son muy resistentes. Se anuncia el nuevo Tenkaichi. Eso no es algo bueno, ¿verdad? El ladrón, cuando intenta asaltar a un fan de Friday Night Funkin. ¿De dónde viene esa música? Sale un videojuego. Un hijo de... ¡Uuuh! ...y youtuber a los 10 minutos. Full gameplay, wall crowd 100% no comentari. ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Destello Mercado en Mario Galaxy. Destello Mercado en Mario Bros. la película. Nadie puede escapar. Es el dulce aludio de la muerte. ¿Tienes miedo? Un poco. Joven ahorra para comprar su nuevo iPhone, entierra el dinero y se pudre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Terminamos. Ok. Mi retiro está cerca, ya se nota mi edad y puede que luche solo una vez más. Recuerda nunca rendirte. Te... 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 Estrayé mucho, John. Las chicas. Mírenlo, siendo infiel y faltando respeto cada 5 minutos. No como el señor de los buenos sentimientos. Los hombres que me gustan son lo opuesto a alguien tan competente. Y si estuviera endeudado mejor, que beba todo el día en casa sin trabajar. Últimos juegos de Rockstar. Grand Theft Auto 5. Red Dead Redemption 2. Grand Theft Auto Trilogy. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie. En especial con tus héroes. Un dolor estadounidense es igual a 17,99. La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y... Hoy estoy aquí. En el barco más grande del mundo bebiendo champaña con personas refinadas. Esa necesidad masculina de agarrarte a brazos con un pelo que ni conoces. ¿Por qué faltas al respeto, güey? Te respeto, güey. Ser respetuoso, güey. Sí que te respeto, güey. Deja de faltarme al respeto, güey. Te respeto, güey. Bueno, yo también a ti. Muy bien. Amazon viendo que has hecho una compra de 200 euros. Aliexpress tras vender una funda de un móvil de un céntimo. Japoneses como en realidad eran en la segunda guerra mundial. Como se describen en sus propias peleas es tan cierto. Oye, ¿ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate. Hace rato que Anzu lee los memes bien. ¿Acaso ya se compró unos lentes? Eso ya es un logro. No me gusta el nuevo doblaje. Quiero el antiguo de regreso. Pero tú dijiste que era horrible. Oye, oye, este güey. Ahora hasta exigente te pones, pendejo. Cuando te encuentras a tu profesor en de la primaria en el club de las cariñosas. Te gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Las bombillas se inventa en 1880. Personas en 1879 cuando tenían una idea. ¡Yo cantero! ¡Dejo una idea! El que sacó su iPhone a 72 meses cuando le piden prestado el teléfono para hacer una llamada. Chico baila bien. Una muchacha random que quería llamar la atención junto a él. Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. ¿No lo ven? Es el mismo Pikachu de hace 27 años. Solo le agregaron un sombrero. Pero el sombrero es nuevo. ¡La quiero, la quiero, la quiero, la quiero! Países latinoamericano promedio. El diseño del aeropuerto. El resto del país. Yo soy indio de los sinos de aquí de Chihuahua. Platón. El hombre es un bípedo sin plumas. Diógenes con un pollo desplumado en la mochila. Es hora de sacar el arma secreta. Cuando Dios castigaba en la Biblia. ¿Va a doler mañana? En el Antiguo Testamento. Para ti no hay mañana. John, acéptalo. Por más lujoso o cómodo que pueda ser un baño. No hay lugar como el hogar. ¿Cierto? 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 Cuando sé cosas pero no puedo decir a nadie por la manera en la que me enteré. Top secret. Yo en el supermercado. Una bolsa de arroz. Yo en el supermercado. La bolsa de arroz. Cosas de hombres. Le digo salud a otra chica. Mi novia. Ya ves a la... Fronteras africanas. Fronteras europeas. Toda la tarea que no he hecho. Yo en domingo. Sí, tengo tiempo. Ninja Storm anunciado. Bandai Namco. Toy Animation. Dragon Ball con un Tenkaichi 4 en la mochila. ¡Quítate tú! Ser feliz. Estar en idiota. Eso es... ¿Cierto? Mi Xiaomi Redmi Note 10S. Yo instalando Genshin Impact sí trae Yuzu con la realidad claramente alterada. ¡Pero corran porque voy a explotar! Mi yo interior controlando para no decir nada de lo que pienso. ¡Pavo! ¡Cálmate! ¡Oh! 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 ¡Déjalo! Están anunciando que produciré en Nuevo León. Los silvestres en corto. El futuro es hoy. ¿Oíste, viejo? Podré ser ridículo, Otaku. ¡Oh! Pero nunca me puse la... ¡Oh! El perfil. ¡Aún me queda dignidad! ¿Desde cuándo? Comeremos muchas cosas juntos. Dormiremos juntos. Y tendremos una vida feliz para siempre. Denji con una motosierra en la mochila. ¡Suscríbete al canal!